Hoy vamos a hacer una meditación guiada, que te va a ayudar a perdonar y a sanar. Antes de comenzar con la meditación, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte, o a recostarte cómodamente. Asegúrate de estar en una posición relajada y sin distracciones. Respira profundamente varias veces para centrarte en ese momento. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Sigue inhalando y exhalando. Para este momento, lo mejor es que si lo haces de mañana, ya te hayas dado una purificación con agua bendecida, y hayas tomado agua bendecida por ti mismo, o por ti misma. Y si es en la noche, lo más recomendable es que tomes agua bendecida, para que inicies este proceso. Si no sabes qué es, te recomiendo que busques en nuestro canal, que ahí tienes toda la información. Inhala. 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 Ahí está más detallado cada una de estas cosas, pero vamos a hacerla completa, para que tú puedas, si eres principiante, puedas hacer esta meditación y puedas sacarle el máximo provecho. Inhala. Inhala. Exhala. Toma estas respiraciones profundas, inhalando lentamente por la nariz, y exhala suavemente por la boca. y siente como tu cuerpo se va relajando con cada respiración. Con cada inhalación, trata de ver espiritualmente que estás inhalando luz y la energía de paz que viene el Espíritu Santo del Altísimo. Inhala, y exhala. Libera cualquier tensión, cualquier negatividad que pueda estar sosteniendo. Inhala, exhala. Sigue siempre el mismo ritmo de inhalación y exhalación en toda la meditación. Ahora empezamos la oración y me vas siguiendo. A medida voy orando, vas repitiendo en tu interior. Siempre vas inhalando y exhalando. Gracias, Padre, por este momento tan hermoso que me ha regalado. Vengo delante de su presencia invocando su nombre, Padre. invocando la presencia del Altísimo, invocando la presencia del Espíritu Santo. invoco su presencia, pidiendo perdón por todas aquellas cosas que he hecho, que hice, que me han alejado de usted. Perdón, perdón, Padre, en este momento le pido, que el Espíritu Santo derrame su energía de poder y de luz en mí, y canalizo su energía, para que llene mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu y todo mi ser. Y abro un canal, que me conecte con los espíritus del Altísimo, para que me den las herramientas que necesite en esta meditación. Le agradecemos infinitamente, porque sabemos que está aquí, confiamos en que está aquí, gracias, gracias infinitamente. Abre tu ojo espiritual, o tus ojos espirituales, y mira ese hermoso halo de luz que te rodea, y ese canal, esa energía clara que está conectada a ti, protegiéndote, y llenándote de amor, de luz, de purificación, y de compasión, sigue inhalando, y exhalando. Trata de ver espiritualmente. Trata de ver con tus ojos espirituales. Sigue inhalando y exhalando. Ahora vamos a ir, y llevar, tu atención, la atención de tu alma, a la dimensión del alma, también llamado corazón. Entra, en la dimensión del alma, entra y profundiza en tu ser. Entra, espíritus del Altísimo. Ayúdenme a poder ver, desde los ojos de mi alma. Ayúdenme a poder ver lo que hay en mi interior. Le pedimos, espíritus, santo y espíritus del Altísimo, nos rodee con su energía en nuestro interior, y le pedimos a una explosión de energía en frente de nosotros. para que podamos ver qué es lo que tenemos en nuestro interior, porque queremos que se manifieste. Le pedimos al espíritu de sabiduría que manifieste nuestro pasado. Y queremos que nos lleve a esos momentos que hemos sufrido. Le pedimos al espíritu de amor que nos envuelva con su energía dorada, de protección y de amor, y de consuelo. Y le pedimos a los demás espíritus, el espíritu de consejo y los demás espíritus que nos ayuden a discernir y a sentir cualquier peso que tengamos que se ha manifestado en este momento en frente de nosotros. Para que podamos ubicar cuáles son los pesos que tenemos, cuáles son las cargas que tenemos, cuáles son los resentimientos que podemos estar cargando debido a nuestras heridas pasadas. Míralo. Reconoce. Recuerda que el perdón no es olvidar lo que ha sucedido, sino que en este momento te vas a liberar del dolor que te está causando y que te ha causado por tanto tiempo. Fíjate en esas imágenes que se están manifestando. Mira esas personas que te han herido. Mira esas imágenes. Páusalas cuadro por cuadro. Tenga a todas esas personas frente de ti. Todas esas personas que te han herido están en frente de ti en este momento. Su espíritu, el espíritu de ellos, su fractal está en frente de ti. Observa los sentimientos que te surgen cuando los miras a ellos y a ellas. Permítete sentir estas emociones que sientes sin juzgarlas. Solo siente. Espíritu de amor e inspiración le pedimos nos llene con su amor, con su apoyo en este momento. Porque con su amor y espíritu vamos a poder perdonar a todas estas personas. Ahora fíjate en esa persona, la primera que tienes a tu lado izquierdo y dile te perdono. Libérate de mí y yo me libro de ti. Ahora dile al Padre, Padre, Todopoderoso, Altísimo, esta persona está perdonada. Mira a la segunda persona y dile sé que me has hecho daño y he guardado esto por mucho tiempo. te perdono también a él, Padre, me dirijo a usted porque yo le he perdonado en este momento. mira a la tercera persona que está enfrente de ti y dile te perdono, te perdono, me has hecho mucho daño y te perdono. Padre, esta persona está perdonada por mí. Y así ve diciéndole a cada uno que le perdonas. a cada uno. Y mira como cada vez que le dices a una persona que le perdonas. La conexión contigo se rompe. Se rompe todas las conexiones que tienen contigo. y quedas libre tú y queda libre la persona. Queda libre cada uno de ellos tanto de tu lado como del lado de ellos. Veas perdonando uno una por una uno por uno hasta que termine. Ahora dile al padre padre le entrego toda esta energía que he sentido por ellos y por ellas y mira cómo se hace enfrente de ti cómo se va saliendo de ti una esfera de energía negra y tú tienes las manos hacia enfrente y cómo esa energía negra se va poniendo como una esfera de energía negra frente a ti y dice el entrego padre para que esta energía la disipe y no tenga ninguna carga más por estas personas. A todos los perdono y le pido también que usted los perdone si es su voluntad y le pido padre que no permita que jamás me vuelvan a hacer daño. Le pido que sus santos ángeles me protejan para que jamás estas personas puedan hacerme daño nuevamente. En el nombre del altísimo lo pido lo pido el nombre del maestro Jesús fractal del altísimo lo pido ahora mira cómo esa energía que acabaste de entregar negra se disuelve y cómo cada persona empieza a disolverse así como se disuelve esa energía el padre la lleva y le tira esa energía al cosmos para que no te haga más daño te purifique ahora mira que enfrente de ti está una especie de espejo en el cual tú te miras hay alguien más a quien tienes que preguntar y es a ti misma o a ti mismo dite a ti misma o a ti mismo hoy me perdono hoy me perdona completamente hoy perdono todo lo que he hecho he hecho en contra de mí misma hoy perdono todo lo que yo he hecho por mí mismo y que me he causado dolor angustia calamidad pobreza he causado he causado cosas no deseadas o seres no deseadas o situaciones no deseadas tú di todas las cosas que has te has causado a ti mismo o a ti misma y di me perdono me perdono di lo en voz alta me perdono me perdono hoy elige liberarte de ese dolor y purifícate ahora mira como esa energía de purificación del Espíritu Santo viene en una esfera gigantesca enfrente de ti y empieza a acercarse más y más a ti para liberarte del dolor para liberarte del recuerdo para purificarte del resentimiento para perdonarte y perdonar completamente y purificar todo tu ser y mira con tus ojos espirituales esa luz que está enfrente de ti y que va penetrando todo tu cuerpo y lo va atravesando purificando todo tu ser completamente tu ser te va purificando te va purificando te va purificando completamente te va purificando completamente con cada respiración siente la liberación del perdón y siente como esa luz de energía que te rodea que viene del Altísimo y los Espíritus del Altísimo entran en tu espíritu y en tu alma y en todo tu ser siente como esa luz te envuelve siente como esa luz te sana te energiza siente como esa luz va curando cada herida y va liberándote del peso del sentimiento te libera de la angustia te libera la amargura que tuviste está siendo sanada completamente está siendo sanado completamente respira profundo inhala y exhala inhala y exhala respira profundo inhala inhala exhala inhala exhala inhala inhala exhala justo inhala y exhala Y sígueme en oración mentalmente Gracias Padre por purificarme Gracias, gracias, gracias Por ayudarme a liberarme el perdón Gracias Espíritu del Altísimo Por liberarme, gracias, gracias, gracias Ahora Padre Vengo delante de su presencia Pidiendo, me perdone Me perdone de toda mi falta Y pido perdón a usted Le pido perdón Por todo lo que yo le he hecho a esas personas Las perdono completamente Perdono completamente a todas las personas que me han hecho daño Y pido perdón también por todas las personas A las que yo le he hecho daño Pido perdón Padre a usted Para que distribuya el perdón a todas las personas Hacia donde esté cada una de ellas Que sienta Mi corazón arrepentido Pidiendo perdón Respira profundo Inhala Respira profundo Exhala Sigue haciéndolo Por un tiempo Inhala profundo Inhala Y exhala Y exhala Inhala Inhala Y exhala Sigue inhalando Y mira Y siente La liberación que viene Con el perdón Mira como la energía te cubre en todo tu interior Y te purifica completamente Siente Siente como se liberan Todas las cargas De tu cuerpo Y de todo tu ser Siéntelo Ahora vamos a Continuar respirando Inhalando Y exhalando Y ahora vamos a hacer Otra Oración Que necesito que me sigas Para que liberes completamente tu corazón Tu alma Quede completamente purificada Que la liberes tu alma Completamente De toda carga Que necesite ser perdonada Invocamos nuevamente su presencia Padre Y abrimos nuevamente el portal de su conexión Y venimos delante de usted Arrodillándonos espiritualmente Y pidiéndole perdón Por todos mis pecados Por todas las cosas Que he hecho Que me han Alejado de usted Espíritu Espíritu De sabiduría Presénteme por favor Enfrente de mí Todas las imágenes Todos los recuerdos De todas las cosas Que pueda presentarme En las que yo Le haya fallado En las que yo Me haya alejado De ustedes Póngalas en frente de mí Todas Todas las que pueda Las que hice Consciento Inconscientemente Póngalas todas Padre Le presento Mi vida Le presento Cada cosa que he hecho En la cual he pecado En contra suya Y me he alejado De usted Conscientemente Muchas veces Y otras veces Inconscientemente Y las presento Delante de usted Confieso Que soy Pecador Confieso Que me he alejado De usted Y en este momento Pido perdón Por haberme alejado Pido perdón Por haber hecho Contratos espirituales Todos esos Contratos espirituales Que mira Que me han engajado De usted Le pido Padre Pague Esas deudas En el nombre De Jesús Se lo pido En el nombre Del Altísimo Se lo pido Y cada una De estas cosas Que mira Enfrente De usted Y que están Enfrente De mi Confieso Que yo Sido Yo fui Quien hizo Estas cosas Yo hice Estos contratos Pero vengo En este momento Clamando Mi redención Pido Pido en el nombre De Jesús Pague Todos esos Contratos Y pido Su perdón Padre Pido Pague Mis deudas Le entrego A usted Todas Estas Memorias Y las Acumulo Enfrente De mi Como una Esfera Gigantesca De memorias Y le pido Por favor Reciba Esta carga Y le pido Al Espíritu Santo Que los Espíritus Del Altísimo Que la energicen Y las Purifiquen En el nombre Del Maestro Jesús Pido Sean pagadas Estas deudas Y le pido Humildemente Perdón Padre Del nombre De Jesús Le pido Me llene Con el gozo Y con el alivio De sentir Su perdón De sentirme Perdonado De sentirme Amado O amada De sentirme Llena O lleno De poder Sentir La plenitud Del gozo De estar En su presencia Gracias Padre Gracias 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 Infinitamente Gracias Padre Gracias Señor Gracias 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 Nuestro Jesús Gracias 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 Espíritu del Altísimo Gracias 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 En este momento Me he levirado Completamente Del pasado Me siento libre Completamente De mi pasado Gracias 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 Vamos a continuar Respirando Profundamente Y exhalando Y vas a volver Lentamente Siempre En cada Exhalación Permite Que cualquier Tensión Se aleje Y en cada Inhalación Renuévate Con la energía Del Espíritu Santo Y la energía Del Espíritu de Amor Y los Espíritus Del Altísimo Sigue Inhalando Y exhalando Vamos a dejar Un tiempo Más de música Y cuando Estés lista O listo Abre suavemente Tus ojos Y regresa Al presente Tómate Tu tiempo Y lleva Contigo Esta sensación De paz De amor Y de liberación Gracias 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 Inhala Exhala Inhala Exhala 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.